Bueno mis amigos, vamos a presentar hoy todos los cambios que sigue haciendo La Palma en su interior, en su estructura interna. Hoy llega al juego de la comisión de residentes, nada más y nada menos, Carlos Pequera. Uno de sus grandes críticos ha sido incorporado en la redacción de la plataforma, vamos a hablar de eso también. Hoy llega Toñito Cruz, ¿qué tiene que decir Toñito Cruz ante los cambios que se están haciendo dentro del PPD? Que ha sido removido de la posición más importante después de la del presidente, vamos a hablar de eso largo y tendido y también de Luma. Con ese tema vamos a arrancar. Silmarie Fleming, Álex Delgado y Aníbal Estrugan, saludos a los tres. Saludos Ferdinand a los compañeros y la audiencia. Buenas noches Ferdinand, Sil, Aníbal y a los amigos televidentes, bienvenidos. Muy buenas noches Ferdinand, compañeros, buenas noches Puerto Rico. Bueno, dicen que Luma, bueno, dicen, comentan, analizan por todos lados que Luma sigue sin control. Si no hay quien le ponga el cascabel, no quieren rendir cuenta, no entrenan en la documentación. Ha pasado cerca de un mes desde que empezaron aquellos grandes apagones, desde la famosa primaria. Vamos a ver lo que ocurrió, vamos a una historia preparada por Kimberly, un poco que recoge, hace un resumen de lo que ha estado ocurriendo con ese tema. Y venimos rápido a conversar con José Colón. Adelante. ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta que todos nos hacemos luego de que el pasado 12 de junio, Puerto Rico se quedara a oscuras por dos apagones masivos. Uno en horas de la tarde afectando a unos 187 mil abonados y el segundo en horas de la noche dejando a 340 mil clientes sin electricidad. Pero no quedó ahí. En aquel momento el gobernador exigió respuestas y aseguró que tras los apagones el gobierno de Puerto Rico no pagaría a Luma por reparaciones y identificaba que los eventos fueron causados por falta de mantenimiento en el sistema. Hasta aquí llegué. Eso lo van a tener que pagar de su propio vehículo, de su propio fondo. Si es que confirmamos que aquí hubo negligencia. Pero a casi un pez de los apagones prevalece el silencio. Luma no ha entregado la información y aún se desconoce la razón del apagón. Bueno y aquí está el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, don José Colón. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Felinán. Y buenas tardes también al panel que nos acompaña. He estado siguiendo tus declaraciones en las últimas 48 horas y básicamente lo que tú comunicas es y también lo que comunicó Femi Fontanes es que no han podido terminar la investigación porque Luma no entrega la documentación que ustedes necesitan. Eso es correcto. Eso es correcto. Luma no ha entregado la información que se le solicitó. Ellos recientemente le solicitaron a la Autoridad para Alianza Público-Privada más tiempo. Ese tiempo entiendo que vence esta semana. Así que esperemos que esta semana ellos entreguen la información que se le solicitó el 14, desde el 14 de junio. ¿Quién se la solicitó? ¿La autoridad? Nosotros hicimos un requerimiento de información a la Autoridad para Alianza Público-Privada y la Autoridad para Alianza Público-Privada se lo solicitó a Luma para que no hubiese ningún problema de que no es el administrador quien solicita la información. ¿Qué información específicamente están solicitándole a Luma? Bueno, es un requerimiento amplio que tiene que ver con los dos eventos, porque son dos eventos diferentes. Uno que ocurre en el patio de 115 a 38 mil de la Central San Juan, como explicamos anteriormente, y otro evento que ocurre en líneas de transmisión durante la noche. Cada uno de esos eventos tiene una solicitud de información particular y enfocada en lo que entendemos que es la información pertinente, porque puede haber mucha información, pero nosotros queremos enfocarnos en la información pertinente. Usted sabe cuál es la información, usted la sabe, de la A a la Z, todo lo que se necesita, usted lo sabe. Usted dirige la autoridad. ¿Cuán difícil es conseguir esa información? O sea, si hubiese sido José Colón el que tenía que proveer esa información, ¿ya la tuviera ready? Bueno, no tiene que ver con José Colón o no José Colón, o sea, ellos han tenido tiempo, a un mes... ¿Han tenido tiempo? Sí, han tenido tiempo para... Bueno, pues ese es el detalle, o sea, han tenido tiempo para proveer la información y no la proveen. Bueno, y yo diría algo... ¿No será que no se le hay que dar a usted? Porque mire, nosotros le preguntamos a Juan Saca lo siguiente, vamos a ver. Tenemos un contrato donde el fiscalizador, hacia nosotros, son dos, el negociado de energía, por un lado, que es el regulador, y por otro lado está la P3A, que es con quien se hizo el contrato. O sea, que José Colón no le puede dar intuición a ustedes. Por supuesto que no. Ni tampoco los puede supervisar. Por supuesto que no. No será que como ellos no le reconocen a usted ninguna autoridad, pues, ¿qué le vamos a entregar nosotros a José esta información si José nos mandará aquí? Eso es lo que dice Juan Saca. Pues fantástico, eso es irrelevante. Yo trabajo para el pueblo de Puerto Rico y para el señor gobernador, yo no trabajo para ninguno de ellos. La autoridad le ha dicho a usted qué van a hacer si Luma no entrega la información. Bueno, nosotros no queremos adelantar postura. Nosotros queremos que tanto Luma como hizo Genera correctamente, Genera cumplió con la solicitud de información que se realizó, que Luma lo haga por igual. Una vez nosotros recibamos la información, determinaremos si la información que se solicitó fue lo que entregaron o si lo que entregaron no corresponde a lo que se solicitó. De igual manera, una pregunta que hiciste previamente, Felina, tampoco entendemos por qué el operador privado Luma entregó información parcial a una investigación que está haciendo el negociado sobre los mismos eventos recientemente. Y a ustedes no. En un file o en un token al cual la autoridad no tiene acceso, como deberíamos tener como dueños de todos los activos. O sea, para mí es insólito que se realice una investigación sobre los activos de los cuales nosotros somos los dueños y nosotros no tengamos acceso a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero eso es un problema con el negociado de energía que no está haciendo cumplir el contrato ni está exigiendo. Porque si no exigimos... Pero yo insisto que la autoridad de energía eléctrica es el dueño de todos los activos. Los que maneja Genera y los que maneja Luma. Por lo tanto, a la autoridad de energía eléctrica no se le debe negar bajo ninguna circunstancia acceso a información que es pública y que el dueño de esos activos es la autoridad de energía eléctrica y por ende los clientes. El escenario es el siguiente. Vamos a recrear esto. El gobernador dio una encomienda. Llama a José Colón. José, ¿cómo va la investigación sobre el tema de Luma? Gobernador, no le puedo dar los datos. Esta gente no me provee nada. Llama el gobernador a Femín Fontanes. Femín, ¿cómo va la investigación? Gobernador, no le puedo decir porque esta gente no me dan los datos. O sea, no hay nadie que le pueda exigir a Luma que cumpla. Ya usted ha dicho aquí que usted es reconocido por todo el mundo como que la persona es el perito de estos temas. Usted ha dicho que han tenido tiempo suficiente para proveerlo, pero no pasa nada. Vamos a esperar esta semana responsablemente. Ellos indicaron a la Autoridad para la Alianza Público-Privada que iban a entregar esta semana. Vamos a ver si eso se cumple. Si se cumple y nosotros recibimos la información que solicitamos, créame que... El gobernador dijo que no va a reembolsarles nada de los gastos. Vamos a escuchar ese sonido del gobernador, me parece importante. Vamos a repetir o poner esa parte del gobernador cuando dice no vamos a reembolsar los gastos. Y he ordenado a la Autoridad de Energía Eléctrica por conducto del ingeniero Josué Corón y el presidente de su junta de gobierno, el ingeniero Francisco Berríos, así como a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas por conducto de su director ejecutivo Fermín Fontanés, que investiguen con profundidad a saciedad estos dos incidentes. Porque si se confirma que aquí hubo negligencia de parte de cualquiera de estas dos entidades, el gobierno lo va a reembolsar. Hasta aquí llegué yo. Eso lo van a tener que pagar de su propio vehículo, de su propio fondo. Si es que confirmamos que aquí hubo negligencia. Bueno, realmente esto de que no le vamos a reembolsar es como algo hipotético porque ya ellos cobran del gobierno, le pagan a ellos y de ese dinero es que ellos hacen los trabajos que tengan que hacer. Y bueno, pero como mencionó el señor gobernador, si de la investigación surge que ellos fueron negligentes o omitieron algún tipo de mantenimiento ordinario, que era como un estándar, un, ¿cómo le digo?, un SOP, un Standard Operating Procedure que se podía realizar sin ser un experto extremo de lo que ocurrió, pero pues obviamente los gastos que ellos hayan incurrido en reparar esos, ¿verdad?, los daños, lo que el gobernador señala es que no pueden ser cobrados a la Autoridad de Energía Ejecutiva. Pero por ejemplo, en el día de hoy el vocero publica información de que Luma está insistiendo en que el apagón masivo se debió a la vegetación, que se debió a problemas relacionados con la vegetación. Eso es lo que ellos están diciendo en el día de hoy. ¿Usted le cree? Y si le cree, bueno, pues el dinero no es cuestión que se lo recompense a ustedes porque ellos tienen un dinero asignado para eso. Perfecto. Ellos dicen eso en la prensa. Ellos tienen que contestar el requerimiento de información que se les realizó de manera formal. Si de ese requerimiento surge, como ellos mencionan en la prensa, según vela ese artículo, que la razón para el apagón de la noche fue por la interferencia de la vegetación con líneas de transmisión de alto voltaje, 115 mil voltios. Y esas líneas de transmisión se supone que están sujetas a un programa de inspección frecuente tanto por tierra como por vía aérea, porque ellos tienen una flota de helicópteros que la autoridad le entregó en su momento. Pues entonces, si eso no se ha hecho y no se documenta, además de las inspecciones con termografía, hay una serie de datos, de información que tienen que proveer. Y de trabajos que tienen que realizar ellos como parte de las investigaciones y como parte de su trabajo diario. Cuando usted dice que no tiene acceso a la información que se discute sobre el UMA en el negociado, ¿eso es por diseño de la legislación que creó el negociado o eso es porque el negociado lo impide? En el docket que abrió el negociado le impide el acceso a la autoridad de energía eléctrica a ver la información. Eso fue una determinación del negociado. O sea, que la ley no le prohíbe al negociado entregarle esa información ni darle acceso a esa información. No, es una determinación del negociado. No, ellos pudieron haber dado acceso, porque yo puedo coincidir en que es una investigación hacia dos responsables preliminares, que son Luma y Genera de esos eventos. La autoridad como tal no tiene una responsabilidad directa en lo que ocurrió en esos dos eventos. Pues yo no tengo por qué estar inmerso en la investigación, pero sí tener acceso a toda la información porque al final todo lo que ocurrió ahí es con los activos de la autoridad de energía eléctrica, no es de ninguno de esos dos operadores. José, ¿hasta cuándo tienen ellos para entregar esos datos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es la fecha límite? Bueno, nosotros le habíamos... ¿Ustedes le van a poner una fecha? ¿Y si no entregan esa fecha que usted está planteando? Los requerimientos tenían una fecha. ¿Tienen una fecha? La autoridad para alianza público-privada recibió una solicitud de Luma de extenderle el tiempo para responder hasta el 11. ¿11 de qué? De este mes. ¿De este mes? O sea, ¿eso es pasado mañana? El jueves. El jueves. Y nosotros esperamos que ellos respondan. El jueves. Si el jueves no hay una información... O sea, no se provee la información que ustedes están viendo, ustedes van a actuar de otra forma. Probablemente puedan estar hasta el propio tribunal. No descartamos ninguna de las posibilidades que tenemos. Vamos a hablar el jueves. ¿Cómo no? El jueves por la tarde nos vemos aquí. Y vemos qué ha pasado con este tema que a todos nos ha interesado. Gracias, Josué. Éxito como siempre. Bueno, cuando regresemos a la pausa. Voy con Kimberly ahora, pero cuando regresemos, creo que ya está Toñito Cruz por ahí. Está todo el mundo loco por saber qué tiene que decir Toñito Cruz. ¿Por qué no está en la cúpula de la pava? En este momento venimos rápido. Adelante, Kimberly. Ferdinand dicen que es un bochincho interno en el Partido Popular. Sacan a Toñito de la Secretaría y llegan exclusiva a darnos sus declaraciones. ¿Qué pasó ahí? Además, Mariana Nogales arremete contra la mujer noticia. Le decimos todo lo que pasó. Y escuche bien, luego de 20 años de haber sido separada de su hermana, hoy Karina reconecta con sus raíces. Y el momento mágico solo lo verá aquí en Juzgando Pelota Duro. Usted no se retire. Bueno, vamos a seguir analizando lo que está pasando con Luma. En estos momentos acabamos de conversar con el director de energía eléctrica. Ya vimos todo, no hay datos, no hay información. Tienen hasta el jueves para proveer los datos. Y dice el director de la autoridad de energía eléctrica que van para encima si no le entregan. Pero, ¿hasta dónde pueden llegar? Aquí está el alcalde de Villalba, el presidente de la asociación de alcalde, ahora alcalde del Senado, Luis Javier Hernández. Está también Rolando Emanuel, el licenciado. Y también está con nosotros Héctor Rosario, que dirigió la autoridad de energía eléctrica en un momento determinado también. Saludo a los tres, bienvenido. Saludo. ¿Qué nos parece que al día de hoy no haya Luma entregado, cumplido con la responsabilidad de proveer los datos? Bueno, en el caso, no la ha entregado al gobierno, ni a la autoridad, ni a la asociación de alcaldes, se le ha contestado esta carta. El 28 de junio nosotros le preguntamos a Juan Saca, luego de la salida de General Reyes, quién era el sustituto para manejar el plan de emergencia. Al día de hoy no hemos recibido contestación. A nosotros nos preocupa mucho porque estamos en temporada activa. Se espera una temporada activa de huracanes y al día de hoy nosotros no sabemos quién es el punto de contacto. Esto es bien sencillo. Cuando hay una activación de emergencia, se activa un coestatal. Nino Correa es el punto de contacto con los alcaldes. En el caso de las agencias, particularmente las agencias de servicios esenciales, como lo es Luma, tiene que tener un punto de contacto con nosotros para nosotros trabajar los planes. No lo hay. Y parece que hay una secretividad en Luma que no se han querido comunicar con nosotros para entregarnos esa información. O sea, no entregan los datos, tampoco le dan los nombres de la gente que va a estar al frente en caso de emergencia. Puede, volviendo al tema original, puede la autoridad imponer sanciones, el gobierno, lo que dice el gobernador. No le vamos a reembolsar ningún dinero si fue una negligencia de su parte. ¿Se puede? No se puede. El contrato no permite que se hagan descuentos. Esto es un pass-through. Lo que dice el contrato es que hay que darle dinero a las cuentas de las cuales Luma cobra. Y no hay facultad de la P3 ni del gobierno de hacer descuentos o no pagarle cosas porque estaría violando el contrato. El problema es el contrato que permite que Luma no le haga caso a Josué, a la Autoridad de Energía Eléctrica, que permite que dirija toda la política energética del país sin ningún tipo de influencia del gobierno ni del pueblo de Puerto Rico. O sea, que estamos aquí... La libre. No podemos hacer nada de esto. Nada, nada. Bueno, mira, no le hace caso ni a Josué, que es el dueño, ni al gobernador, que es el dueño también porque es el pueblo de Puerto Rico quien es el dueño de las facilidades. Sin embargo, nunca en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica habían 700 millones de dólares para solamente transmisión y distribución. Nunca en la historia. Pero como yo le demostré a ustedes aquí la última vez que vine, 700 millones, ellos pidieron 80 y pico millones más y el negociado se los otorgó. Pero como yo le demostré a ustedes la última vez que yo vine aquí, que entre el pago fijo de Luma y los salarios que se pagan en Luma, los jornales, se va el 70% del presupuesto asignado a Luma. O sea, se quedó básicamente como operaba la Autoridad. Esa era la crítica grande que todo el dinero se le iba en... Bueno, la nómina de la Autoridad no llegaba al 15%. Pero todas esas quejas, todas esas quejas, toda esta conducta hasta temeraria que hemos visto de Luma, ¿no constituyen en alguna forma incumplimiento de contrato por parte de Luma? Claro, son incumplimientos grandísimos de lo que dice el contrato, pero quien tiene la autoridad de fiscalizar a Luma no lo hace, que es Fermín Fontanés y la Alianza Público-Privada. Ellos son los únicos. Josué no puede fiscalizar, el gobernador no puede fiscalizar. Los asesores que el gobernador nombra para que le informen de lo que está pasando con Luma tampoco pueden fiscalizar. Y Sácar lo dijo aquí claramente. Él no va a obedecer órdenes de otra persona que no sea el que tiene la facultad, que es Fermín Fontanés. Y tiene que iniciar el proceso que establece el contrato, escribiendo una carta. Usted está violando esto, 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 esto. Usted no está siendo responsivo. ¿Qué esperan para sacar a Fermín Fontanés, que no ha hecho nada? Y siempre estamos hablando de Fermín Fontanés, que se supone que sea el que está supervisando y no existe, pero sigue ahí. No está perdido, no responde a los intereses del pueblo de Puerto Rico. El tema de las mejores capitales es algo que nosotros estamos dándole seguimiento, pero a mí me preocupa que estamos en temporada de huracanes. Y yo no quiero repetir la misma historia de Huracán Fiona, cuando tuvimos que ir los alcaldes a tomar la justicia en nuestras manos y levantar parte de la red por la falta de comunicación. Para mí es importante que se maneje el asunto del punto de contacto. Alcalde, Luma dice que ellos publicaron una comunicación en la que aseguran que un equipo que llaman Cuentas Claves ha tenido comunicación con los alcaldes y su personal y que ellos designaron un oficial de enlace. Mira, para aclararle a Luma, que parece que todavía no comprende cómo funcionan las emergencias, yo no puedo manejar una emergencia con un personal de servicio al cliente. Que me va a decir, alcalde, esa información, yo me levanto en las mañanas a trazar el plan de emergencia. Quiero saber cuánto se va a tardar en darle luz a una comunidad, porque yo tengo que trabajar un plan para llevar alimento, movilizar al personal. Pero usted tiene información de ese... Pero mira por qué no entienden lo de Cuentas Claves, porque es un disparate. Cuentas Claves es una persona de servicio al cliente que cuando lo tocamos en el huracán Fiona, por eso fue que entramos. El huracán Fiona, por eso fue que entramos, porque la persona de Cuentas Claves nos decía, alcalde, yo no te puedo dar esa información. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Yo no tengo esa información. Eso es un call center. Claro, nosotros necesitamos una persona. Yo necesito, como líder de los alcaldes, una persona que sea un punto de contacto. Alex. Y yo necesito, a nivel regional, y los alcaldes necesitamos, a nivel municipal, una persona con conocimiento y capacidad de tomar decisiones. En este momento que trae el director ejecutivo, ¿cómo es posible que el negociado, aparentemente caprichosamente, le niega acceso a la información a la autoridad, que es el custodio del sistema? Eso es una barbaridad, Alex. Es una barbaridad porque, como dijo el ingeniero, la autoridad es dueña de todos esos activos y tiene un conocimiento acumulado sobre cómo funciona el sistema eléctrico, que es valioso para todos estos procesos. Pero eso se puede reclamar en los tribunales, el acceso a esa información. A mí me parece que sí, porque en realidad, como dueña de todos los activos, sí tiene un interés apremiante en todos los procedimientos que afecten sus activos. Entonces, volviendo a Josué, Josué, que está por ahí todavía, no va a poder hacer absolutamente nada. O sea, cuando, si se cumple la fecha, que es el jueves, y no entregan, es mandarle otra carta más a Luma, mira, Luma, no me has entregado los documentos, y ahí seguí jugando a los sextos, pero no pasa nada. Yo espero que el gobernador intervenga entonces y trabaje. Pero es que ya intervino el gobernador, le digo, ya estoy cansado, se me agotó la paciencia. Ya, hasta aquí llegué yo, el gobernador. Mira, Ferdinand, yo quiero compartir con el pueblo de Puerto Rico, en mayo 31 del 2021, cuando entró Luma, la duración de las interrupciones eran 78 minutos. Aquí está, el informe de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Aquí está el informe que somete Luma, 212 minutos. Y llevan tres años, y dijeron que iban a arreglar el sistema en 10 años. Y no ha empezado la pula. Y no ha empezado. Ah, y mira lo que dijo Cuanta, en mayo de este año le dice a sus inversionistas, este Cuanta, uno de los dueños de Luma, mira lo que dice aquí en esta página. No tenemos ningún problema. ¿Cómo va a cobrar lo que dijo el gobernador que no iba a cobrar? No, si no, mira lo que dice aquí al final. Electricity and the system operating costs and capital expenditure all pass through and pay from pre-funded service account. Envían la factura y retiran el dinero. Esto es un tipo de entregarle a José los documentos. Fíjate que también incumplen las órdenes del negociado en cuanto a entregar el plan que debieron haber hecho el primer día cuando entraron aquí. Y es el plan que les requiere el negociado para ver los puntos frágiles de la red, para ver qué se tiene que hacer. Y no han hecho eso todavía. Hoy invitamos a la gente de Luma. No hubo forma de traerlo. Vamos a ver si mañana podemos conversar con esto porque es el camino que queremos que lleguen los datos, que lleguen la información para que no se vuelva a cometer los errores que se han cometido y que se acaben los apagones que se están dando en el país. Gracias a los tres. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. El jueves es una fecha importante. Vamos a ver si Luma cumple de aquí el jueves o hará, como lo ha hecho usted presente, lo que le dé la gana. Adelante, Kimberly. Usted tiene que quedarse en sintonía porque a las 7 venimos con la historia de una joven que fue separada de su hermana y luego de 20 años se reencuentran. Además, analizamos por qué Mariana Nogales arremetió contra Carmen Jovet. ¿Qué es lo que está pasando? Y otro exjugador y exdirigente de baloncesto, mira, llega a firmar el balón de Ferdinand. Él está bien emocionado. ¿Quiere saber de quién se trata? Tiene que quedarse en sintonía, Ferdinand. La sonrisa te la veo de acá a acá. Está bien contento. Muy bien, muy bien. Venimos rápido. No se vaya nadie. Además, los cambios. Héctor, don Pesquera, el ingeniero Pesquera, se integra a la campaña de Jennifer González. No se venimos rápido. No se nos vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!